1 que no estamos, 1 que no estamos, 1 que no estamos, 1 que duena claro, 1 posición mágica, 1 que no se va con el 3, 1 con el 3, 1 con el 3, ya puede empezar, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2,